Hola, me llamo Rosa Mando, pero mis amistades, mis vecinos y todo, me conocen por Rosy. Yo me dolía todo, yo no me podía bajar ni siquiera abrir la nevera de abajo porque no podía doblarme. Yo caminaba y dejé de caminar nada. Me sentía fatal, mal, mal. Estoy poniendo estas terapias, me siento súper, súper, súper bien. Soy otra persona ahora. Le aconsejo a todas mis amistades, a todos mis amigos, todas las que me conocen, que vengan, yo le doy a esta gente. Y no solamente a la medicina, a la medicina le doy a, y a las personas que trabajan aquí son formidables. No me arrepiento de haber dado este paso. Al contrario, gracias a Dios y gracias a ellos me siento nueva. Tengo 83 años y parece que tengo 50 de los bien que me están. Lo que voy a decir es que me dolía el alma. Yo tuve que dejar de caminar, yo apenas podía hacer las cosas en mi casa, porque hay mal que me sentía. Y yo antes caminaba 45 minutos, pero estoy caminando una hora. Y me siento súper bien.